Ahí estamos. La gradación entonces, el primer ejercicio, que es, ahí está, el primer, un arreglo aleatorio, con valores entre 10 y 50, y luego se determina el mayor, se saca el mayor de aquí, en este caso salió 46, la matriz distancia, es la diferencia entre este número y el, y cada uno de ellos, ¿ok? Entonces aquí es importante que cuando los números son inferiores a 10, tiene que, este, creo que dice parece aquí o no, no, no dice nada, no, no dice nada, tiene que parecer 0, 0, o sea, los dos, las dos cifras, y no una sola, porque si no queda desordenado, ¿ok? Ya, entonces tienen, eh, unos 10 minutos, o más, o menos, ¿qué creen ustedes? No sé, igual lo encontré, va a estar como medio difícil, o sea, por la broma para mí. Perdón, no te entendí. O sea, por lo menos lo encontré medio difícil. ¿Lo encontraste difícil? Sí. O sea, a siempre vista, no sé si. No es difícil, bueno, bueno, cada uno tiene su, su, su opción aquí. Ya, entonces, partamos, son las 19.45 hasta las 19.45 en un principio. Voy a dejar de grabar, dígame. Bueno, la matriz distancia, ¿qué hacía? La matriz distancia calculaba la diferencia entre el mayor, que se calculó, y cada uno de los elementos. Por ejemplo, bueno, 15 a 31, 46 menos 46, da 0, pero no se pone 0, se pone 0, 0, ¿te fijas? 10, 46 menos 10 da 36, y así sucesivamente, ¿ok? Eso, nada más. Vale, gracias. Bueno. ¿Qué es el 15? Ah, voy a dejar de, voy a poner pausa en la grabación. Voy a anudar. Bien. Bien. ¿Dónde está la? Ejercicio 1. Ejercicio 1. Ya. Bueno, el primero, crea arreglo. Es bastante sencillo, ¿no es cierto? Lo voy a copiar. Ahí está. Me imprime. Ahí está. Ahí está. El mayor. El mayor. También es bastante simple, creo yo. Ahí está. Voy a dejar de cerrar con 0, que es solamente para que pase. Ahí está. ¿Y qué está faltando? Ah, le imprime. Me van entendiendo, ¿no es cierto? Alguien tiene duda al respecto, ¿no? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Sí, pues lo que pasa es que yo hago siempre uso de otras letras, Felipe, que no son las mismas que aparecen en el main. Aquí le pongo X, ¿no entiendes? Y aquí le pongo A. Es solamente para que quede claro que no es, este... Lo que pasa es que así yo lo hago, que si en un momento determinado tomara este arreglo y lo... O sea, si usara esto para crear otra variable, le creara un Y aquí, un acá. Un Y de Y5, 6, y hago lo mismo, entonces uso la misma función, ¿no entiendes? Entonces nos queda, aparentemente nos queda asociada solamente con X. Es A. Y el A sirve para X, para Y, para Z, para lo que sea. Esa es un poco la idea, ¿ok? Bueno, y el Imprime Distancia es simplemente una resta, preguntar. Ah, y otro detallito también. A ver, espérense un poquito. E imprime Distancia, va ahí. Eso. Entonces, a los que les salía negativa era porque esto lo pusieron al revés. Y acá, antes de imprimir, porque esto dice define e imprime, ¿ya? Pregunto si el elemento que resultó de la resta es menor que 10, le agrego un 0, ¿ok? Y si no, no hace nada, simplemente imprime. Así es. ¿Dudas? Profe, una consulta, digamos que nosotros no supiéramos de antemano qué tan grande va a ser el arreglo. El Omi enseñó una forma de sacarle el tamaño, pero no me quedó muy claro. ¿Y qué es lo que te enseñó, El Omi? Enseñó como un side of. A ver, ¿dónde está el...? Para sacarle el largo uso un side of de número, dividido en side of de número en la primera posición, la posición 0. Entonces, ¿qué pidió? Eso es, lo que pasa es que, acuérdate que los arreglos, los arreglos, a ver, voy a poner nuevamente el... Cuando yo puse acá, mira, cuando yo creo un arreglo, suponte tú que creo 1, 2, 3, 4... Oh, perdón, 1, voy a dejar un espacio, 1, 2, 3, 4, y suponte tú después viene la otra línea, sería 5, ojalá. 5, 6, 7, 8. Lo que pasa es que esto es una fila. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que yo hago, si yo le pongo, por ejemplo, X de 0, por dar un ejemplo, estoy calculando cuántos elementos tiene esto, y estas son las columnas, ¿me entiendes? Ya, sí, 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 lo entiendo, sí, es como la misma cuestión que estábamos en el trabajo. Claro, sí, es la misma cosa. No sé si será la misma que el trabajo, pero a lo que voy yo, que esta estructura, permite que yo pueda sacar fácilmente una... La dimensión, el tamaño de un arreglo específico. Pero eso no tiene nada que ver con este ejercicio, sí. ¿Ok? ¿O sí? No, no es cierto, porque aquí está todo dado. Sí, yo traté de sacar un largo y después me di cuenta que... El largo de los arreglos están dados de antemano, entonces dije... Sí, pues están dados, ¿no? Ya. Preguntas, dudas. ¿Qué cosa explicar de nuevo? ¿El determina mayor? Ya. Este. Sucede que yo parto primero, fíjense. Tomo, declaro una variedad de mayor, de mayor, y se la asigno al primer elemento, 0, 0. Al primer elemento del arreglo. O sea, en otras palabras, se lo asigno a este, a 15. ¿Ok? Y después, y después empiezo a preguntar, empiezo a correr completo a la red. Y voy preguntando, al principio, obviamente, parto con 0, ¿no es cierto? Y voy preguntando si el elemento es mayor que mayor, entonces hago el cambio. Pero el primero, como el 15 es igual a 15, da lo mismo. Pero el 46 es mayor que 15, por lo tanto, 46 pasa a ser el mayor. Después toma el 10. El 10 no es mayor que 46. Por lo tanto, sigue siendo 46, y así sucesivamente. Por eso que, al final, aquí justo salió el 46 al principio, casi. ¿De acuerdo? Si tú le pones, Matías, este módulo 40, te da hasta 39. Entonces, el rango sería hasta 40, el mayor, sería, mayor valor que tú podrías generar y sería 49. Y no 50. Yo le dije hasta 50. Detallitos, ah, ojo con esas cosas. Porque eso les baja a punto. ¿Ok? Puede que ha sido esos los valores, claro. ¿Se dan cuenta? Entonces, tienen que tener mucho cuidado. De repente, alguno me va a decir, profesor, si el mío estaba bueno. Bueno, algo que no, algo no. No, si no funcionó es por alguna razón. ¿Entiendes? Ya. ¿Más preguntas? ¿Felipe Córdoba te quedó claro? ¿En lo del mayor? Vamos al segundo ejercicio. Este lo voy a cerrar, no, porque de ahí lo voy a subir, lo voy a subir al CEDUC con la solución. Segundo ejercicio. Lo tengo que subir primero. Lo voy a cerrar este. Ah, no guardar tampoco. Aquí estamos. Ahí estamos. Y vamos a arrastrar el ejercicio 2. Está dado acá. Y el correspondiente. Ya. Ah, tengo que grabar. Guardar acá. Está listo. ¿En qué consiste el ejercicio número 2? Veamos. El ejercicio número 2. Aquí está. Dice. Escriba un programa en SEMAMAS que crea un arreglo de 3 filas y 5 columnas. Con valores aleatorios entre 10 y 90. Ya saben cómo hacer eso. El arreglo debe imprimirse. Eso. Igual que el otro caso. Luego debe crearse e imprimir la traspuesta del arreglo. Un ejemplo. Ahí está. Componente del arreglo X. Ahí aparecen esos números. La traspuesta. Está dado así. Porque las filas se convierten en columna y las columnas se convierten en filas. Eso ya lo saben ustedes. No sé esto por lineal. Supongo. Ya. Ahí está el main. Detalle. Fíjense cómo puse, cómo creé los arreglos. Puse unas letras. Si yo compilo esto, va a marcar error. Porque el F y el C no están declarados en ninguna parte. ¿Ok? La idea es que. Y aquí está. Crea arreglo. Imprima arreglo. Crea traspuesta. Imprima traspuesta. Las tres cuestiones. ¿Ok? Ahora. Note que IFC no aparecen declarados. Usted debe declarar en alguna parte del programa. Eso. A ver dónde las van a declarar. Eso. Así que, a trabajar. ¿Alguna pregunta antes de hacer una pausa en la grabación? Profe. ¿Dónde se declara la F y la C? ¿Dónde se declara la F y la C? ¿Podemos agregarle eso? Solamente lo que pueden hacer es agregar eso. Nada. Vale. Y entonces la respuesta sería dependiendo de lo que nosotros. No, es que en este caso, como el enunciado hacía 3 y 5, tienen que decir dónde tienen que declarar el F y dónde tienen que declarar el C. Pues el F como 3 y el C como 5. Eso. O sea, para no entrar, yo sé que hay otra manera, ¿me entiendes? De crear los arreglos, pero preferí hacerlo así, más sencillo. En el próximo curso ustedes van a ver que es posible también crear arreglos en tiempo de, creo que se lo dijo Lomi, en tiempo de ejecución. ¿Ok? Entonces lo único que tienen que hacer ahí es hacer una declaración en alguna parte para que esto funcione. Tiene que, le falta declarar el F y declarar el C en alguna parte. No pueden hacer ningún otro cambio. Bueno, aquí, fíjense, está todo en función de F y C. ¿Se ven? ¿Se dan cuenta? Eso. Ya, más preguntas. Voy a dejar entonces de pausar la grabación. En el main. ¿Funciona el F y el C? Ah. Claro, tiene que quedar globalizado, de alguna manera. Tiene que quedar globalizado. Así es. Así es. Tiene que quedar globalizado. Ya, voy a pausar la grabación. Vamos a compartir pantalla. Ya. Lo que tienen que hacer ustedes ahí, jóvenes, es acá. Ahí, por ejemplo. ¿Ya? O antes, si quieren. Aquí. Yo lo uso aquí, después del namespace. Como alguien lo puso por ahí. ¿Ok? Yo pongo const. Puede ser también byte, porque como son números chiquititos, no hay problema al respecto. ¿De acuerdo? Pero no está mal poner int. ¿Ok? Solamente que hay un espacio, perdón. Que hay un espacio no bien utilizado. Porque es demasiado grande el espacio asignado. Pero bueno. Pero bueno. F. Eso es lo primero. Llegó Pascal. Con su pascuero. De cuchillo. Así es, pues, Franco. Bueno. El CREA reglo, igual que el otro. Pero ahora, en vez de números, se pone la F y la C. Por lo tanto, el código. Es. Sería. ¿Pero no me salió el celular? Ah, te saliste el celular. Ahí está el CREA reglo. Bueno, el imprime arreglo es igual que el anterior. En realidad, aquí hay un error, ¿ah? Debía yo dejado. Debía haber sacado esta cuestión. No sé por qué la dejé después. Claro. Miren. Hagan lo siguiente, por favor. Borren esto. Porque no es necesario. Yo las tengo puestas dentro de los. Del imprime arreglo, imprime traspuesta. Eso lo voy a sacar. Ahí. ¿Ok? Así que, sáquenlo, por favor. Y el imprime arreglo es, como dije, es igual al otro. Ahí está. La respuesta. Acuérdense, las filas se convierten en columnas. Las columnas se convierten en filas. Esa es la idea. Y el código es bastante simple. Y es esto. Observen. Aquí está el cambio. Nada más. Lo otro es igual. Y bueno, el imprime traspuesta es igual que este. Con la diferencia que es Venom. Pero va con el mensaje, ¿se fijan? Ahí está. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Preparados para mañana? ¿Dudas? Qué bueno, Matías Rivera, que primera vez que está tan positivo. Me siento preparado. Está bueno. Porque Matías siempre dice, Matías Rivera siempre dice, cuando va a hacer la plaza, nos vamos al uno. Ahí estamos, ¿eh? Preparados para el uno. Sin comentarios. Ya. Eso sería todo, chicos. Hay veces, por ejemplo, que uno, así como que por cosas así, puede, por ejemplo, cuando nos dan el menu, no sé por qué me da, así como que cuando ponen, cuando se imprime algo, así, y me gusta ponerle como un espacio, si me gusta bien, si no viene ordenado hace tiempo. Se puede así como que. Debería dejarlo bien ordenadito. Si aquí incluso yo dejé, por razones de, para que, para que pudiera caber en el, en la, en la captura, ¿ya? Ah, por ejemplo, no les puse un espacio acá, por ejemplo, ahí, entre cada una de la, de los boys. Y eso es típico también. Eso lo van a encontrar con su profesor Ferral. Siempre le pone ahí, un, espacios. ¿Me entiende? Para hacerlo más ordenadito. O sea, yo le, yo al imprimir le pongo espacios. Siempre. O sea, trato de siempre, por ejemplo, que imprima, en el ejemplo de este, por ejemplo, arreglo original, dos puntos, espacio, y ahí el. Ah, esto. Ahí. Por ejemplo. ¿Una cosa así? Eh, no, no. Eh, antes de eso, poner un, se out, por ejemplo, en line. Para que quede más separado. ¿Sí? Sí. Bien, por supuesto. ¿Qué pasó, Pascal? ¿No te querían, dice? Bueno. Voy a dejar de compartir a partir de ahora, para que no quede tan grande el archivo. Este, o sea, dejar de grabar, perdón. ¿De dónde está la? Me pareció Pascal con el cuchillo. De tener la...